El cine independiente norteamericano se toma las salas de Managua y además centros culturales de Matagalpa y Masaya para presentarnos las alternativas a el cine taquillero que es el que nosotros conocemos aquí en Nicaragua y para conversar sobre esta manifestación del séptimo arte se encuentra con nosotros dos directores que tienen películas incluidas en esta muestra. Anayansi Prado y Javier Banegas que además es norteamericano nicaragüense. Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por tenernos, gracias. Quiero que nuestra audiencia entienda qué es lo que es el cine independiente y qué lo diferencia de lo que nosotros vemos usualmente en las salas comerciales. Sí, como dices tú, la mayoría de las personas alrededor del mundo conocen el cine de Hollywood, ¿verdad? Los blockbusters, las películas con las estrellas grandes de cine, pero en Estados Unidos también hay un movimiento de cine muy fuerte que es el cine independiente. El cine independiente es básicamente realizadores que no dependen del sistema de Hollywood para hacer sus películas. Realizadores como nosotros en que recaudamos fondos de fundaciones, de individuos inversionistas y buscamos formas de poder expresarnos en el arte de cine independientemente. Y también es un cine que tiende a ser un poquito más alternativo, a tocar temas con más profundidad o temas controversiales que el cine de Hollywood muchas veces no hace. Entonces, tiene también un seguimiento muy fuerte dentro de Estados Unidos y tiende a ser un poco más artístico, más político, más controversial y más entretenido. Controversial un poco como tu película, Dayan. Si vos practicas Paraíso for Sale, está incluida en esta muestra y es un documental. De hecho, el género del documental, su casa por naturaleza es el cine independiente. Exactamente. Y es muy interesante porque en los últimos años en Estados Unidos el cine documental ha servido como una forma alternativa de información, de noticias, ¿verdad? Y esto se vio después del 9-11, después del derrumbe de las torres y sale Michael Moore con esta serie de documentales, ¿verdad? Entonces, la gente lo vio como una forma, el documental como una forma de información alternativa a las noticias que leemos en el periódico, que vemos en la televisión. Y entonces, en los últimos años ha tomado un puesto muy importante en el cine y tanto en la sociedad y en lo que es información al público. Javier, tu película, Abby and the Lights, Abby y las luces, está incluida en la muestra y vos practicas más la ficción. Quiero entender si el cine independiente es como una plataforma que te permite proyectarte para insertarte en la industria o si es una meta en sí misma para vos. Bueno, sí, de veras las dos cosas, porque el cine independiente da la oportunidad para contar cuentos que no se pueden necesariamente en el sistema de Hollywood y por esa oportunidad tengo el chance para hacer un cuento que de veras no estaría normalmente dicho. Es una película más fuerte, más deprimida, más con emociones, que de veras no estaría una película tradicional de Hollywood. Y sabiendo eso, voy a usar esa oportunidad para decir esa historia. Pero sí, algún día quisiera hacer las películas blockbusters de Hollywood, pero al comienzo quiero expresarme por medio de un medio que se puede decir los cuentos que yo quiero hacer ahorita. Ustedes dos tienen raíces latinas, vos naciste en Panamá, tus padres emigraron de Nicaragua a Estados Unidos. ¿Acaso el cine independiente es más amable, digamos, para las voces alternativas que dentro de la sociedad norteamericana ustedes representan? Definitivamente. Para mí, como mujer, como latina, como inmigrante en Estados Unidos, si veo las estatísticas de cine de Hollywood, una persona como yo no debería estar haciendo cine, ¿no? El cine, la mayoría son hombres, son hombres blancos. Entonces, el cine alternativo definitivamente abre el espacio para personas como yo, ¿no?, para poder expresarnos y contar nuestras historias. ¿Qué significa para vos venir a Nicaragua y presentar tu trabajo? Creo que esta es la primera vez, la segunda vez que vení al país. Sí, es un gran honor porque mis papás hicieron un gran esfuerzo para comenzar una vida en Estados Unidos y trabajaron muchos diferentes trabajos cuando llegaron allí. Y ellos querían nada más que sus hijos hagan lo que ellos quieran y que siguen ciertos sueños. Y yo he tenido esa oportunidad por el trabajo de ellos y para regresar aquí a Nicaragua, para tener familia aquí y poder presentar algo que es un sueño mío. Hacer película es una gran cosa. Es como realizar mis propios sueños, pero también los de mi papá. Y es un gran honor estar aquí. Sí. ¿Cómo superan ustedes las barreras de distribución comercial? Que me imagino que es una proeza realmente hacer una película de la manera que ustedes trabajan, pero llegar, digamos, al punto en el cual la gente pueda tener acceso a ese contenido, ya que los circuitos tradicionales están copados por la producción comercial. Sí, en mi caso yo hago documentales que tienen temas sociales. Entonces la audiencia ya está ahí, ya sea el tema de inmigración, sea temas de derechos de las mujeres. Entonces lo que yo hago es que busco esas comunidades que ya están comprometidas a ese tema, ¿verdad? Y les llevo mi material. Entonces ellos me ayudan a dispersar el material, no a llevarlos a personas fuera de su comunidad. Entonces es un esfuerzo más comunitario al distribuir una película documental. Y también tiene distintas formas de enseñarse, ¿no? No es solo en un teatro, sino puede ser también en un centro comunitario, en una escuela, en una universidad. Es definitivamente más alternativa, diferente que una película de Hollywood que va a terminar en un cine, va a terminar luego en DVD o en el internet. Es distinto, es un esfuerzo más de comunidad para distribuir una película independiente. ¿Es más fácil para la ficción que, digamos, que tiene que competir directamente con todos estos productos? Bueno, como dice Ana Yancey, es un esfuerzo de la comunidad porque como es trabajo independiente, todavía uno no está presentándonos en los teatros grandes necesariamente. Uno tiene que agarrar a sus amigos y otra gente para empujar a esa película y hacer ciertos eventos para que gente vengan y que vean la película. Y también por medio del internet se puede presentar la película y gente puede verla ahí. Y es una gran oportunidad que existe hoy en día para eso. Parte de los eventos asociados a este festival han incluido charlas y encuentros entre ustedes, todos los directores visitantes y cineastas incipientes en Nicaragua, o gente que está interesada en desarrollarse en el arte audiovisual. ¿Qué consejo tendrían ustedes para alguien que quiere hacer eso en un país donde no existe una industria propiamente dicha y donde tal vez esas redes de apoyo y de financiamiento no existen? Sí, mi consejo sería trabajar en comunidad, ¿verdad? Si yo tengo una cámara, tú tienes acceso a un sistema de edición, él sabe escribir un poco, le gusta escribir, entonces el unirse y el colaborar en esfuerzos, en recursos, y ayudarse el uno al otro a hacer sus documentales, hacer sus películas de ficción, empezar pequeño y de ahí seguir haciendo algo un poco más largo, esfuerzos a lo mejor con más equipo, pero definitivamente trabajar en comunidad, yo diría que es el mejor consejo que podría dar a un cineasta independiente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir su trabajo, es muy valioso definitivamente el esfuerzo que la embajada americana hace para traer estas voces alternativas del cine a países como Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos, Anayansi Prado y Javier Banegas, la película de Anayansi, Paradise for Sale, tendrá futuras presentaciones a través de diferentes centros culturales locales, y la película de Javier, Abby and the Lights in the Sky, se presentará mañana sábado en Masaya, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, a las 7 de la noche, y el lunes en los Cinemas Galerías de Managua, a las 6 y 25. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!